6 de diciembre, San Nicolás, patrono de los niños. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños. Y como en alemán se llama San Nicolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus, siendo representado como un anciano vestido de rojo, con una barba muy blanca, que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y otros grandes santos, pero su biografía fue escrita por el arzobispo de Constantinopla, San Metodio. Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Uno de sus tíos era obispo y fue éste quien lo consagró como sacerdote. Pero al quedar huérfano, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó en un monasterio. Según la tradición en la ciudad de Mira, en Turquía, los obispos y sacerdotes se encontraban en el templo reunidos para la elección del nuevo obispo, ya que el anterior había muerto. Al final dijeron, elegiremos al próximo sacerdote que entre al templo. En ese momento, sin saber lo que ocurría, entró Nicolás y por aclamación de todos fue elegido obispo. Fue muy querido por la cantidad de milagros que concedió a los fieles. En la época del Licino, quien decretó una persecución contra los cristianos, Nicolás fue encarcelado y azotado. Con Constantino fueron liberados él y los demás prisioneros cristianos. Se dice que el santo logró impedir que los herejes arrianos entrasen en la ciudad de Mira. El santo murió el 6 de diciembre del año 345. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde fue obispo, pero en occidente se le llama Nicolás de Bari, porque cuando los maometanos invadieron Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tan admirables milagros por su intercesión que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía.